Promais o Mochere, el nacido en Irlanda, quiere demostrarle a todos que es un jugador mundial Porque es el mejor, Promais o Mochere, Promais o Mochere Promais o Mochere No cuentan hasta, si jugó 5 minutos, lo cuenta como un partido Y ahí están sus estadísticas muy parejas en cuanto a empates y derrotas Pero muy amplia en triunfos Y ha marcado 53 goles y 51 asistencias Es un jugador muy crack Y ahora si miramos hacia atrás, ya estamos en la temporada 28-29 Chicos, imagínate todo lo que hemos pasado 28-29 Ahí está, calificación de la 27-28 En promedio 7,8 Ah bueno, esto fue en el PSB Innoveno, en el Barsley 7,3 En la 26-27 en el Barsley 7,7 En la 25-26 en el Barsley 7,7 En la 24-25 en el Barsley 8,3 Una temporada buena En el 24-25 Cepsi 7,4 Estuvo en el Cepsi En el 23-24 cuando se fue a Arabia 7,7 En el 23-24 cuando había estado en el Cepsi 6,5 En el 22-23 6,7 en el Cepsi No sé cómo estuvo en ese equipo en el que no lo valoraron En el 22-23 en el Bohemian está... No hay promedio Ahí está Porque no recuerdo qué fue lo que pasó Creo que no jugó mucho No jugó prácticamente nada en el Bohemian En el 22-23, ¿no? Y en la 21-22 en el Bohemian tuvo un promedio de calificación de 8,4 Quería hacer este repaso para que se den cuenta más o menos Todo lo que ha vivido por Maizo Mochere, ¿vale? Muchas temporadas ya Vamos en la 28-29 como les repito Y pues vamos a ver Qué continúa O qué acontece con este crack Por ahora pues lo que queda es jugar La temporada ya con el PSD Arrancamos la liga Tenemos los partidos de clasificatoria Preclasificatorio, perdón Contra el Celtic de Escocia para la Champions League Y después de que pasemos esta ronda Pues que se espera pasar, ¿no? Obviamente es lo que se busca Ya iremos a la fase de grupos Y pues el objetivo grande Como decía por ahí No me acuerdo quién fue Creo que fue David el que dijo El objetivo es quitarle el título al Ajax en Holanda Ese sería el objetivo Y pues que Maizo Mochere gane títulos Así que les diré Qué acontece con Maizo Mochere De aquí en adelante Muchachos Y así arrancaba la historia De Maizo Mochere Jugando contra el Heracles Al Melo en esta temporada Arrancaba la liga Y aquí está la primera opción De Mochere en el partido Minuto 25 Para el lamento de Mochere Pero después en el 35 Tendría otra opción clarísima De gol ahí con la zurda El arquero que la toca No sé si la toca o no Al palo Y salvaba el portero Después está ya en el segundo tiempo Mirá la jugada Minuto 84 Gol de Tomás Para el 1 por 0 Sobre el Heracles Al Melo Por parte del PCB Eindhoven Y así terminarían las acciones Comenzaba bien el PCB Eindhoven Ahí está la calificación de Mochere 7,5 Vamos ahora a la Champions De Champions Comenzaba la historia De Promaiso Mochere Nuevamente en la Champions Ya está jugando partidos Más seguidos en este torneo Importantísimo De clubes del mundo Y ahí comenzaba Mochere Mirá con esta jugadota Mochere Recorte Salvaba el portero Increíble En los 14 minutos Podía adelantarse el PCB Eindhoven Pero el que se adelantaba Era el Celtic de Glasgow El que perdona Después no es perdonado Y después Mochere Manda este pasesote tremendo Para que definiera Jinkiel Su compañero Un golazo Una asistencia fenomenal Del mago Promaiso Mochere El mago irlandés Y la definición exquisita De Jinkiel Para poner el 1 por 1 El partido terminaría así En la ida Muchachos Habría que ir a definirlo En Escocia Y ahí estaba La calificación de Mochere 7,6 Ahora se venía Un partido muy Pero muy importante Para los Países Bajos PCB Eindhoven Contra Feyenoord Partido fuerte Partido tremendo Son dos de los más grandes De los Países Bajos Y mira esta jugada Promaiso Mochere Que es interna en el área 21 minutos de juego El enganche Le pega Y esta vez Si gol Esta vez Si funcionaba La jugada De Promaiso Mochere En el área rival La definición exquisita El toque Toque De sus compañeros Y ahí estaba Dejando afuera A su marcador Y lo mandaba A guardar Y después Nacía esta en el minuto 40 pases O Teo Mochere Lucha 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 Quien Tomás Que se manda Un golazo Tremendo fierrazo De Tomás Para el 2 por 0 Sobre el Feyenoord Otra vez el pase De Mochere Pero la lucha tremenda Este gol es todo de Tomás Por más de que Promaiso Mochere Haya puesto el balón Hay que aceptarlo Promaiso Mochere Si iba a descansar Al final Del primer tiempo Y así terminaba El partido Chicos Claro Promaiso Tenía que descansar Para la vuelta De la Champions Y ahí estamos En la UEFA Champions League Señoras y señores Con el agregado 1 por 1 En el estadio De Glasgow Y se comenzó Salvando el PSD Vaya Klein Vaya postazo Pero después Venía esta acción Donde mala fortuna De Graterol La enviaba En propia puerta Y el PSD A los 35 Estaba ganando Pero Promaiso Mochere Tenía para decir Pase por su compañero Tomás para Jinkle Jinkle que la lucha Al rebote Le queda favorable A él Y tómalo Gol, 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 gol El empate En el partido El empate En el global 2 a 2 Ahí estaba el capitán Jinkle Empatando las acciones Aquí lo vamos a ver Otra vez Fue totalmente De suerte Se le escapó al portero Y ahí estaba Después esta acción Tremenda Para que al final Del primer tiempo Mochere la tuviera Y ahí salvaba El portero Le decía que no A Promais No podía Mochere de cabeza Pocos goles Ha hecho de cabeza Mochere Sí ha marcado goles De cabeza Pero pocos Y aquí Lo impedía El portero Vamos al segundo tiempo Muchachos No, perdón, perdón Jugada seguida Y Castañeda Perdón, perdón En ese mismo momento No se acababa Habían dado uno de adición No se acababa el primer tiempo En ese corner Ahí llegó el gol de Castañeda Ahí llegó el gol de Castañeda Ahí vamos a ver la repetición Otra vez Castañeda en el medio De dos jugadores Del Celtic Salta, cabecea Y gol Chicos Y ahora sí Ahora sí en el segundo tiempo Minuto 74 Otro Mochere La baja de pecho De manera sensacional Controla la pelota Aguanta la marca Entrega para Tomás Y gol de Zurda Golazo Otra combinación Entre Mochere Y Tomás Vamos a ver la repetición De la acción Para que se den cuenta La técnica Mochere Como la baja de pecho Aguantó la marca Y luego llegó el Zurdo Tomás Y anotó el gol Y aquí tenía Una más Mochere El 82 Para liquidar más A una Celtic No fue así Pero al final Tranquilos Que terminó pasando El PSV A la siguiente ronda De la Champions League Y vamos a ver la calificación De Promais De 8 puntos Continuamos con esta historia Resulta que no pasaba Fase grupo Desde una vez El equipo Del PSV Tenía que pasar Otra fase Preliminar De Champions Y esta vez Era contra El histórico Benfica Nada más y nada menos El Benfica Es histórico El que ganó Dos Champions Nada más y nada menos Que al Real Madrid Y al Barcelona Hace tiempo Pero las ganó Es histórico Y el PSV A enfrentar A este duro rival Pero antes Tenía que enfrentar Al Cambur Un equipo Que yo en mi vida Jamás había visto En los Países Bajos Y ahí Íbamos a ver Lo siguiente Gol de Lewis Para el Cambur En tan solo 17 minutos Y tras del hecho A los 74 Sacan a Omochere Al final El partido Terminó siendo Derrota Para el PSV Y ahora sí A pensar En Champions Chicos Seguimos Omochere Entonces El Benfica Se lesiona Este jugador Del Benfica El árbitro Tiene que detener El partido Y esto Se lesionó En un salto Que hizo Junto a Omochere Pero Omochere No le hizo nada Simplemente cayó mal Y se lesionó Y después vendría Esta acción Para que le hagan Más de cerca La falta Que le meten a Omochere Omochere Que ha golpeado En el piso Que ha lesionado Al final Este jugador Termina llevándose La amarilla Por la falta Y Omochere Pues pudo salir En pie Inclusive reclamando Del jugador Este Pero se van a dar Cuenta De lo que sucede Después Omochere sale A los 28 minutos Nada más Reemplazado Del partido Por esta dura Falta Y perdió El PSV 1-0 contra El Benfica Allá en el estadio Du Estadio El Benfica Y lo de Omochere Es la mala noticia Cuatro semanas O sea Un mes Sin jugar Sin jogar Al fútbol Omochere Por esa falta Que le habían cometido Se perdía el partido De vuelta Ante el Benfica Esto era lo que más Le dolía Porque era un partido Importantísimo Y pues nada Ya no tenía Nada que hacer O sea Había que irse Si o si A descansar Porque era un golpe Ahí tremendo Y pues no No había de otra No había alternativa Tenía que irse A cuidar Omochere Y ya llegamos Rápidamente A lo que sucedió Este Es el resumen De lo que pasó Después de que Omochere Se fue Muchas cosas cambiaron El Benfica Perdón Terminó eliminando Al PSB De la Champions Porque empataron 2 a 2 en casa El PSB También se jugaron Partidos De la eliminatoria La clasificación De Europa Perdió La selección de Irlanda Omochere Contra Hungría 0 a 1 Y 2 a 2 Empataron contra Portugal Y luego Se dio cuenta Que estábamos En la UEFA Europa League Pues sí No va a Champions El PSB Empató su primer partido Contra el Olympique De Lyon De Francia En Francia Y ahora Y ahora tendría Tendría que jugar El siguiente partido Contra el Slavia Praga ¿Vale? Y ahí estaba El resto El resto del grupo ¿No? Ese equipo del Helsinki Es un grupo Pues a priori Accesible Ahí por encimita Accesible Pero Omochere Volvía a jugar El fútbol Después de su lesión Contra el Twenti Y vamos a ver Aquí está El PSB Eindhoven Y pero también Tenemos que ver La clasificación Y es una mala noticia Para Omochere La clasificación A la Eurocopa Porque Irlanda Con los últimos dos resultados La derrota ante Hungría Y el empate Ante Portugal Quedaba tercero Muchachos Tercero A falta de dos jornadas Nada más Para que termine Esta fase De grupos De la clasificatoria A esta Eurocopa Entonces pues Está complicado El panorama Se le vino abajo Otra vez una temporada A Omochere Por un mesesito de lesión Pues él puede aportar Mucho a sus equipos Pero bueno Ni modo Tenía que volver a jugar Contra el Twenti Y ahí empezamos Este partido Muchachos Donde Omochere Arrancó bastante Enchufado Como ustedes se van a dar cuenta Aquí eludiendo A uno o dos jugadores Yendo para adelante Los cercaba Por aquí Por allá Lo último lograba De alguna manera Entragar la pelota Sus compañeros Que van para adelante Como les digo Ahí estaba la opción De gol Y golazo De Jinkiel Omochere También la pidió Ahí al área En la mitad del área Para poder marcar el gol Se van a dar cuenta Que levanta la mano Pero obviamente Está primero Adelante Jinkiel Ahí levanta la mano Omochere Y este anota Un golazo Gran definición Después tendría Omochere la revancha Porque mira como presiona Ahí nomás Nomás sacar De la mitad Del equipo del Twenti Omochere Recupera la pelota Va para adelante El carrerón Le dejan el camino libre No lo alcanzan Intentan cerrarle Aquí Y Omochere Marcaba El 2 a 0 Para el PSV Indobén Celebraba el número 7 Me gusta el 7 Para Omochere Por poco Le cerraban Ahí el paso Pero Omochere La lograba poner bien Lejos de las manos Del portero Y otra más Para Omochere Mira como se habilita Está en el área El enganche El freno El remate Y gol Doblete de Omochere Contra el Twenti Gran regreso Después de su lesión La celebración Y pues arriba El PSV Indobén En estos primeros minutos O en el primer tiempo Por lo menos Con dos goles de Omochere Y al final El resultado Iba a terminar Siendo 3 a 0 Para el PSV Indobén Sobre el Twenti Chicos Ahí está la calificación De Omochere 10 puntazos Y el MVP Porque fue el mejor Porque es el mejor Llega al partido Contra el AZ Almark Este encuentro En la casa Del PSV Eindobén Las primeras acciones Golazo Del AZ Chicos Tremendo Yillazo Luego después Vendría esta ahogada Acción para Promesio Omochere Que está estorbado Por su rival En el 56 Ya casi Casi empatado El partido No lo podía lograr Omochere Aquí si llegaba El gol De Promes Omochere El que siempre Intenta El que siempre Lucha Su compañero Lo dejaba Muy muy Habilitado O sea Su compañero Se le sacaba Encima a 3 rivales Y ahí estaba Omochere Llegando al espacio Vacío A definir Y tenía que hacerlo De esa gran manera El partido Al final Terminaba Así empatado 1 por 1 Entre PSV Y aceptada El Mark Omochere Otra vez MVP Con 9,2 De calificación Y vamos Ahora a la UEFA Europa League Contra el Slavia Praga Nada más y nada menos En casa Del equipo Del PSV Y aquí este señor Que no sé ni como se pronuncia El nombre Se inventaba Ese señor Golazo Vaya Yillazo A los 8 minutos Comenzaba sorprendiendo De Slavia Mira la jugadota Omochere Bueno Ninguna jugadota La falta Que le meten a Omochere Mejor Y tengan en cuenta A este señor Se llama la amarilla Samek Vale Esto es en el segundo tiempo Remate de Omochere De los 52 minutos El intento Del irlandés Otra más Para Omochere Que viene Que la picotita Se la sacaban Prácticamente ya Era gol Se la sacaban Prácticamente de la línea Una más Para Promoizo Omochere Y se acuerdan de Samek Pues le cometió Otra falta Si señoras Si señores Samek Las dos faltas Promoizo Omochere Las dos de amarilla Eso suma Dos amarillas Suma rojo Eso solo pasa En el fútbol Y ahí está la falta Para que la vean otra vez Totalmente merecedor de amarillas ¿Listo? El que intentaba Que era Omochere Recuperaba en el minuto 82 Bueno 81 En monedas Lo sacaban a Omochere Lo sacó el técnico Y al final El partido terminó Empatado en el 84 Con gol de Bruma PSV en 1 Slavia Praga 1 Otro empate En UEFA Europa League Y ahora se venía Este no es el clásico De Países Bajos Pero sí que es un partido Muy tradicional Es un clásico Bastante fuerte Creo que El clásico de Países Bajos Es Ajax Fejenor El super clásico Pero aquí se venía Un clásico también Como es PSV Ajax En la casa del Ajax Y aquí el que intentaba Era Promais Para su compañero Jinkle Y remata muy mal El pase era de Promais Para Jinkle Una jugada de Promais Omochere Y Klassen Que tenía que ver La roja aquí Pónganle cuidado Lo van a ver después Y todavía reclama Te dice que no Omochere le dice Pero hombre Es que mira como me cayó Como me tiró duro Este Klassen El capitán Van a darse cuenta En la repetición Que era para roja Mire, 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 mire Era para roja Con los taches Con los taches Le cayó en el tobillo Aquí la tenía entonces Al final del primer tiempo El rebote Para el gol Del equipo Del Ajax Que se iba adelante En el minuto 45 Ajax tenía que estar Con hombre menos La intentaba aquí Omochere Omochere Que va Esto tiene que ser gol Al palo Increíble Increíble Salvada Del Ajax Las tracciones Las tracciones Tienen que continuar Y Klassen Que tenía que estar Expulsado Marca el 2 a 0 En el minuto 68 Klassen Que tenía que estar En las duchas Hace rato Marcó ese 2 a 0 Con el que El Ajax Ganaba Pues 2 a 0 Al PC La calificación De Omochere Fue de 7 puntos Fue el mejor De su equipo Ahí está Para que ustedes Se puedan dar cuenta Llegaban amistosos Internacionales Primero contra Nueva Zelanda Estos partidos No los iba a jugar Directamente Con Omochere Más allá de que Era titular El partido Terminaba 3 a 0 A favor de Nueva Zelanda Vaya pecho fría De Irlanda Y contra Hungría Este que es amistoso Si lo ganó Irlanda No anotó Omochere Pero si lo ganó En el partido De la clasificatoria La Eurocopa No lo ganó Bueno Así es la vida Lo perdió de hecho Ahora se venía El partido Peser Eindhoven Contra el Vitesse La jornada Número 10 Peser Eindhoven A un puntito Del Ajax Y el Vitesse Pues ahí A quererle Fastiar la vida Como la temporada Pasada Al Peser Eindhoven Pero mira Esto como se equivoca El volante Tira la pelota Para atrás El portero No sé que estaba pensando La vida Ni con la cabeza Ni con nada El rebote ahí En el palo El que lo casó Fue Jinkel Que de pura fortuna Anotó el gol O sea esto fue De pura fortuna Mira 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 le quedó el rebote Y ahí si marcó el gol Chicos Después vendría Esta jugadota De Promai Somochere Intentando buscar el gol A los 24 minutos Deja su marcador afuera Nadie lo puede agarrar Va para adelante Va para adelante Y que picotita Y le salió golazo Vaya golazo De Promai Somochere Que se volvía loco Miralo para aquí Para allá No sabía como celebrar Este golazo Porque fue un regolazo La jugada desde la mitad De la cancha Para él Se le abrieron ahí Los defensas No supieron Para dónde cerrar Y Omochere Definía de esta manera Ahí está Klein Rematito Exquisito De Promai Somochere Pero como una sola Golondrinas Que dicen Una sola gaviota No llama agua No sé cuál es el dicho Que dicen por ahí Pues Promai Somochere Por más de que sea crack No va a poder Solito Al final del primer tiempo Aparecía este señor Que se llama Sácala Y le decía al portero Sácala Sácala del fondo Si podés Marcaba el 1 por 0 Al final del primer tiempo Y después en este Minuto 59 El rebote Del portero Graterol Y sácala de cabeza Otra vez Le decía Sácala A ver si podés Empata el partido 2 a 2 Y lamentablemente Terminaba así El encuentro 2 a 2 Entre Pese de Indobén Y Vitesse Y ahora la calificación De Mochere Con un 9,2 No le dieron el MVP Me imagino que se lo dieron A Sácala Y bueno Continuamos con la historia Porque ahora veníamos Contra el Helsinki Partido Por la UEFA Europa League El tercer partido De la fase de grupos Y ya para enfrentar A todos y cada uno De nuestros rivales Recordemos Dos empates Ante los dos rivales anteriores El Lyon y el Slavia Para acá Y mira la cara Con la que yo quedaba Después de ver este gol Del Helsinki En serio A los 17 minutos Y después Mira esta jugada Del Helsinki ¡Pam! Palo Casi nos marcaban El segundo Y después En el segundo tiempo Otra más Del Helsinki Con Enkek Pero salvaba a Graterol Madre mía Afortunadamente Porque después Ya venían los intentos Bueno Habían otros intentos Pero no tan No tan Como este Mira, mira, mira Atacadón del portero No tan importante Es como este ¿Vale? Y después una más Con Omochere El pase para Mario Goetze Que ¡Bloom! Fusiló Al portero del Helsinki Y empataba las cosas Al minuto 80 Cuando ya sé De verdad que yo decía No puede ser Que vayamos a perder Contra el Helsinki O sea, con todo respeto Pero ese equipo finlandés ¿Quién es? Madre mía Y se le congelaba el pechito Al PSV In Doven una vez más Uno por uno Tres partidos Tres empates a uno Y Omochere Con siete comodos De calificación Y ahora llegamos a un partido Contra el Jerembin De la liga La jornada número 11 Y mira el intento De Omochere Con los 42 minutos de juego La más clarísima que tuvo Cerquitita Pasó Cerquitita Pasó Ese balón De ser golazo De Promais Omochere Y ahora llegaba Esta acción de juego Omochere Buscando Ir para adelante Va Se devuelve Y tonle Cae Recontra Durísimo En esa jugada Que ha lesionado Otra vez Madre mía Omochere Tiene La maldición de Mbélé Las lesiones El hombre cristal De Irlanda Pero mira Mira aquí Si el jugador Saca la pelota Pero cae De manera Recontra Imprudente Sobre la pierna De Omochere Mal apoyada La pierna izquierda Obviamente Porque le dobla La rodilla Como hacia la parte de atrás El rival Con las dos rodillas De él Y Omochere Se tenía que ir Reemplazado La mala noticia Bueno empatada 0-0 el partido El Jeren Bin Contra el PSV Y la mala noticia Es que Omochere Iba a estar Otro mes Por fuera De las canchas Otro mes Otras cuatro semanitas Pero que desgracia Esguince de rodilla Como les decía Le debía volar La rodilla Ahí le ganamos El partido final 3-1 Al equipo de Fortuna Creo que se llama Después Comenzaba El camino El PSV Sin Omochere Y perdía Contra el Helsinki O sea Esto ya es El colmo Muchachos Perdía contra el Helsinki En la UEFA Europa League Terriblemente Decepcionante Le ganaba al NEC Los partidos amistosos De Irlanda Los ganaban Contra China Y contra Polonia Le ganaba El PSV Al Solu Como se llama Se me olvida Como se llama Ese equipo Perdónenme ahí Y Aquí llegaba Este momento Dos partidos Para clasificar De manera Épica Para el PSV En dos partidos Si ganaba Dos hacía nueve puntos Y tenía todas las posibilidades De clasificar Porque esa pecho fría Contra el Helsinki Fue terrible Y el primer partido De ellos Era contra El Olympique de El Olympique Lyon Perdón De Francia Y ahí estaba Mochere listo Para abogar este partido Eran dos partidos Pero este era clave Porque Si no ganaban este Terrible Y aquí la tenía Bosch Atajaba Graterol Se salvaba El PSV Eindhoven La pelota Que seguía viva Para los de Lyon Ahí otro ataque El rebote Y boom Sacaba Graterol Gracias Graterol Una más para nosotros Ahora con O Mochere En el minuto 40 El intento Ahí rebote Por acá Rebote por allá Atacazo Y se lo atragaba Ahí tremendamente Maurus Junior En el segundo tiempo Mochere Lo intentaba Desde la media luna Atajaba Antony López Y ojito A esta ahogada La pegaba Mochere Pásame la casa Se va Mochere Y boom La sacaba El defensor De Chilena Y aquí No podía De cabeza El compañero Mochere Y llegaba Esta de Bosch Atajaba Graterol Pero Graterol No podía atajar Todo Muchachos Se los digo Mira el golazo Que les marcan Carlson Golazo Del Olympic De Lyon Al 86 Que hundía Al PC Vindhoven En la desgracia De que era eliminado Último De esta UEF Oropalich O Mochere El mejor De su equipo Y pues así está Por si ya quedan eliminados Ya no había opción De más Llegaba partido Ahora contra Eagles Este partido Ya hombre Era el quinceado De la liga Se simuló O Mochere Estaba agotado Y de todas maneras O Mochere Anotó Un gol Estaba agotado Porque era muy cercano Al partido Que había tenido Contra Lyon Ganamos 2 a 3 Se venía Partido Contra El Wild O Wild Week Creo que se llama El décimo De la liga Pues también Se simuló Este partido Hombre Mochere Un poco decepcionado Ganaron 2 a 1 Los del PCB Eindhoven Al Wild Week Y bueno chicos Había una última opción Muy mínima Contra el rival directo Que era El Slaya Praga Pero se simuló Y perdimos 1 a 0 Si se simuló Porque ya Los ánimos estaban Demasiado bajos Chicos Demasiado bajos Se había podido Pasar por diferencia De gol Tal vez ganándole De la liga Praga Pero mira Ni siquiera la simulación O sea es que Se perdieron Dos partidos simulados Uno en el que Mochere estaba lesionado Contra el Helsinki Y otros anteriores Que no había estado Mochere También no se pudieron Ganar O sea no se ganó Ni un partido En esta UEFA Europa Leach Y totalmente Excepcionante El PSB Eindhoven Equipo Pechofario Y ahora Ahí estaba El PSB Eindhoven Segundo Con los mismos Partidos jugados Que el Ajax Con un partido Menos que los que Venían persiguiéndolos Y con 3 puntos Menos que el Ajax Y ahí El 17 partidos De Mochere En la temporada Recordemos Se ha perdido Dos meses De la misma Ha marcado 6 goles Y 4 asistencias Ahí está la carrera De Mochere Chicos Eliminado De Europa Sin nada que hacer Primero eliminado La Champions Después eliminado De Europa Leach Con un equipo Que la verdad No dio el respaldo Que se necesitaba Y pues Ahí está Queda el resto De la temporada Solo Liga Y Copa De los Países Bajos Y Mochere A plantearse ya Porque prácticamente Es la mitad de la temporada ¿Qué va a hacer? Y a ver ¿Qué ofertas le llegan A nuestro Querido Irlandés Para ver Si continúa su carrera En el PC De Indoveno O a ver ¿Qué es lo que hace? Si les gustó Por favor denme su like Sus comentarios Nos vemos en una próxima Bye Porque es el mejor Promais O Mochere Promais O Mochere Wow 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 Wow